Música Suscitaré para mi servicio un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mis deseos, dice el Señor. Hoy nos trae la iglesia en la memoria de San Martín de Tours, obispo. Presenten sus necesidades e intenciones para la celebración de la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Oremos. Dios que fuiste glorificado tanto por la vida como por la muerte del Obispo San Martín. Renovamos los corazones en las maravillas de tu gracia, para que ni la muerte ni la vida puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, saluden a Prisca y a Aquila, mis colaboradores en la obra de Cristo Jesús, que expusieron sus cabezas por salvar mi vida. No soy yo solo quien les está agradecido, también todas las iglesias de los gentiles. Saluden a sí mismo a la Iglesia, que se reúne en su casa. Saluden a mi querido Epéneto, primicias de Asia para Cristo. Saluden a María, que con tanto afán ha trabajado en favor de ustedes. Saluden a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, que son ilustres entre los apóstoles y además llegaron a Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien quiero en el Señor. Saluden a Urbano, colaborador nuestro en la obra de Cristo, y a mi querido Estaquio. Salúdense unos a otros con el beso santo. Lo saludan todas las iglesias de Cristo. Yo, Tercio, que escribo la carta, lo saludo en el Señor. Lo saluda Gallo, que me hospeda a mí y a toda esta iglesia. Lo saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Y cuarto, el hermano, el que puede conciliarlos, según mi Evangelio y el mensaje de Jesucristo, que proclamo conforme a la revelación del ministerio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora mediante las escrituras proféticas, dado a conocer, según disposición del Dios eterno para que todas las gentes llegaran a la obediencia de la fe a Dios único sabio por Jesucristo. La gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Día tras día te bendeciré. Y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor. Merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Una generación poderosa. Tus obras a la otra. Y le cuenta tus hazañas. Alaben ellos la gloria de tu majestad. Y yo repito tus maravillas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos. Gánense amigos con el dinero e iniquidad para que cuando les falte lo reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues, si no fueron fieles en la riqueza injusta, ¿quién les confiará a la verdadera? Si no fueron fieles en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Los fariseos que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Él les dijo, ustedes se las dan de justo delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Pero lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Definitivamente, San Pablo es un hombre de fe y un hombre completo en toda su integridad. El amor con el que ama a estas comunidades que él ha fundado, cómo combina la corrección con el amor y la fraternidad cuando alguna de las comunidades ha fallado. Y ahora miremos cómo saluda a tantas personas que le ayudaron a él cuando estaban en prisión. Vemos cómo menciona varios nombres. Prisca, Áquila, Andrónico, Ampliato, Urbano, Estaquio. Miren cómo los recuerda, pidiendo que los saluden y también que los acojan. Y mandando a que se saluden los unos a los otros con el beso santo. El beso santo es el beso de la fraternidad, el beso del agradecimiento. No es el beso de Judas, que es un beso tradicionero. Es un beso de la fraternidad. San Pablo tiene memoria para agradecer. ¿Cuántas personas han pasado por nuestra vida? ¿Cuántas? ¿Cuántos beneficios nos han dado? ¿Cuánto apoyo? ¿Cuánto consejo? No sé si alguna vez los hemos llamado. Les hemos dado las gracias. ¿Cuántas personas han pasado por nuestra historia? Y han dejado una marca, pero no generan en nosotros un agradecimiento. Así como Pablo. Pablo los recuerda. Y los motiva para que sigan siempre en esa fraternidad. Este texto del Evangelio nos presenta esos desencuentros de Jesús con estos grupos religiosos. Los fariseos, los escribas, los aduceos, los maestros de la ley. Ahora, Jesús deja entrever el apego que los fariseos le tienen al dinero. Por eso dice, nadie puede servir a Dios y al dinero. Si ellos están sirviendo a Dios en la ley, no pueden servir al dinero. Y son supremamente apegados al dinero. Yo pienso que la codicia, la avaricia, el desorden por adquirir riquezas es incohabitable con el amor a Dios. ¿Por qué? Porque cuando un corazón está estancado, está anquilosado en el dinero, en el tener, toda la atención estará direccionada a la materialidad y al dinero. Y no nos preocuparemos por Dios. Tiene que tener uno un sano equilibrio, muy maduro en la fe, para uno poder amar a Dios y relativizar el dinero. Los fariseos se burlan, porque ellos piensan que sin el dinero es imposible vivir. Pero Jesús les dice que ellos tienen una máscara donde muestran que son desapegados al dinero, que son sencillos, cuando en el fondo son ávaros, son apegados al dinero. Nosotros hoy vivimos una gran esclavitud, y la esclavitud por el dinero, por la materialidad. Nosotros hemos caído en ese lema que se dice que el Dios de este mundo es el Dios dinero. Y por eso hemos relativizado tanto la espiritualidad, la relación con Dios, y nos hemos dedicado a eso a tener, y a tener, y a tener. Y se nos olvida que en el día de mañana, cuando partamos de este mundo, nos vamos a ir absolutamente sin nada, solo con las buenas obras, solo con lo que hayamos hecho desde el corazón. Yo los listo para que relativicemos mucho el dinero. Es cierto que lo necesitamos, pero el dinero no nos puede manejar a nosotros la vida. Nosotros somos los que lo manejamos a Él. Y el dinero no puede quitarle la prioridad a Dios en nuestros corazones. Hay que servir más a Dios, y utilizar el dinero no como esclavitud, sino para el beneficio personal y comunitario y familiar. El dinero es necesario para poder suscistir, pero el dinero no puede descentralizar a Cristo de nuestra vida. Que el Señor nos dé, así como le dio a San Martín de Tours, esa generosidad para pensar en los demás. Martín de Tours, que nació en la actual Hungría en el 316, a los 18 años recibió el bautismo, estuvo en un periodo de eremita, fundó el monasterio de Marmutier, fue elegido obispo de Tours, se ganó el cariño de todo el pueblo, por su caridad inagotable y el desapego a las riquezas, y se concentró más en los necesitados. Murió en el año 398, es el patrón de Francia, de la Guardia Suiza y de Buenos Aires. Que la Virgen nos bendiga. ¡Gracias! 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 Santifica Señor Dios estos dones Que alegres te ofrecemos en honor de San Martín Para que por ellos se ordene nuestra vida En medio de la adversidad y la prosperidad Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad de justo y necesario En nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno Te glorifica la asamblea de los santos Y al coronar sus méritos coronas tu propia obra Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas La ayuda de su intercesión La participación en su destino Para que animados por tal ensignes testigos Corramos victoriosos la carrera que se nos propone Y con ellos alcancemos la coronia más accesible de la gloria Porque Jesucristo es Señor nuestro Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con la numerosa compañía de los santos Te cantamos un himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifiques estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo Y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual La víspera de su pasión en la noche de la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acaba la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la hora de tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de bendición Mira con bondad La ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y con senos por la fuerza del espíritu De tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número De los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre Comulgamos Fortalece la unidad Señor A los que hemos sido invitados a tu mesa Para que con nuestro Papa Francisco Nuestro arzobispo Ricardo Con todos los obispos Presbíteros y diáconos Y todo tu pueblo Caminemos por tus sendas En la fe y la esperanza Y manifestemos al mundo La alegría y la confianza Acuérdate de nuestros hermanos Que se durmieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y dales la plenitud De la vida en la resurrección Y terminada nuestra peregrinación Por este mundo Con senos también llegar A la morada eterna Donde viviremos siempre Contigo Con Santa María La Virgen Madre de Dios Con los apóstoles Los mártires San Martín de Tours Y en comunión con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos Por los siglos Por los siglos de los siglos Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y con seno La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No mire nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Y que siempre con ustedes Démonos el saludo De la paz Cordero de Dios Que equipas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos la paz Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Él quita el pecado del mundo Dichos son los invitados A la cena del Señor Cuerpo y sangre de Cristo Guarden mi alma Para la vida eterna Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Por tu inmensa voluntad Te alabamos Señor Por tu cuerpo hecho pan Ha venido el Señor A traernos la paz Ha venido el Señor Y en nosotros está Tú eres solo mi Dios Mi Señor Mi heredad Tú eres solo mi Dios Mi confianza Mi confianza en ti está Les aseguro Que cada vez que lo hicieron Con uno de estos mis humildes hermanos Conmigo lo hicieron Dice el Señor Oremos A los que hemos sido alimentados Con el Sacramento de la Unidad Señor Danos en todo perfecta concordia Con tu voluntad Para que así como San Martín Te fue obediente en todo De la misma manera Nosotros Nos gloriemos de ser Verdaderamente tuyos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Enteramente a vos Y en prueba de mi filial afecto A vos consagra en este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón Es una palabra A todo mi ser De que soy todo vuestro Madre bondad Guardado Como hijo Y posesión vuestra Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Pueden ir en paz Gracias a Dios Nombre dulcísimo Senga de flores Tú eres refugio De pecadores Los toros angelicos Y el alma mía Cantan con júbilo Ave, ave María Oh Clementísima Como protector Tú eres consuelo Del que te implora Los toros angelicos Y el alma mía Cantan con júbilo Ave, ave María